Ese este, este que malo, ay viene bien cargado Que se vaya pa'ca Hola hermanitos, espero que se encuentren super bien Hoy estamos otra vez aquí en el supermercado Porque se me ocurrió hacer un excelente video Y lo vamos a hacer Es, creo que es el pasillo que está al lado Vamos a probar unos cereales Vamos a, vengo al pasillo de los cereales Y vamos a probar un cereal, o unos cereales Para ver cuál está más chingón Ahorita se los enseño, vamos a ver qué tal Aquí vamos llegando al área de cereales otra vez de nuevo Ya no va a tratar de los animalitos Este tengo ganas de probar ¿Ustedes ya lo probaron? Este Y hay infinidad Pero estoy viendo cuál me llevo Lo que estoy viendo, lo que estoy pensando Es que puedo escoger Versión pequeña Para no comprar de mucho Porque va a ser bastante cereal Para probar todos Pero en versión pequeña Cada uno Creo que hay de todos Menos este Este si lo compraría Grande No hay de todos Pero en versión pequeña ¿Cómo ven? Yo digo que sí, ¿no? Porque si no Puedo comprar una caja grande De esta, de esta Nada más hay cajas grandes aquí Ese es el problema Pero Ese es lo que se me ocurrió Que mejor comprar una versión pequeña Para probarlos Y creo yo que eso va a ser lo más viable Vamos a escoger unas versiones Pequeñitas Miren nada más lo que me encontré Ya nos están corriendo Ya nos están corriendo Miren nada más lo que me encontré Soy fan del chocolate Y estoy pensando seriamente En comprar este mejor Para probarlo Este no lo he probado Este tampoco Pero este voy a llevar Ay, este, perdón En este voy a llevar Versión pequeña Pero este grande Porque es jerseys Y a lo mejor está más rico Choco crispy Creo que todo el mundo Hemos probado choco crispy Nesquik también Y choco crispy Pues ya también Pero creo que voy a llevar este Ese, este Este que manzanas Sabe qué Este que es la copia De Los fruit loops Que este yo siento Que también la mayoría Ya lo hemos probado Pero este vamos a calarlo A ver qué tal Cuál otro Cuál otro Comparamos el choco crispy Con Con ese Chocolatito Es que ya no hay Chiquito No quiero comprar bastante Porque se va a quedar Ahí en la casa Ese es el detalle Esta cosa Qué será Este no lo he probado Tampoco Pero se ve muy Muy dulce Yo creo que con estos tres Es suficiente Si no me van Para la gana Ay, viene bien cargado Iba Y pues Cómo me la voy a comer Si no hay leche Hace falta la lechita Vamos a agarrar leche Pero no sé Cómo me la voy a llevar Listo amigos Aquí vamos llegando A la casa Lechita Cereales Cereales Vamos a probar Primero ¿Cuál probamos primero? Yo digo que vamos a probar Primero Este Que este es el que Se mantopó Cuando lo vi Vamos a abrirlo Vamos a ver Cómo viene Producto favorito Dice acá atrás Vamos a abrirlo Hay que olvidarnos El día de hoy Estos sellitos Vamos a abrirlo Wow Yo no me lo imaginaba Así Bueno, sí Aquí viene Está muy inflado Maíz muy inflado Mira Siempre Cuando quiero abrir Se abre Un culero Muy feo Ya lo abrí Y puse La esquinita Huele Chocolate Muy rico Vamos a probar Vamos a probar Sabe bueno Así puro Miren Hasta pegado Este producto Sin probar Los demás Solo Le doy Un 9 de 10 9 de 10 Vamos a servirlo Un poquito Para probarlo Vamos a probarlo Y Si no saben Cómo cerrar Cereales También es un tutorial Aquí Realmente las pestañas Las esquinas Algunos cereales Este no Tienen como Punteado Aquí Para que le hagas Así Y como Sobre de regalo Algunas pestañas Estas las tienes Que Las puedes así Cerrar Pero este cereal No se puede Pero era Así Que siquiera No se ve Tan feo Se ve bonito Andale Vamos a dejarlo Aquí Y se cae No quedó Tan estable Porque lo Lo moví Mucho Lo moví Mucho En Deja Le puse En un punto Deja El recobo Este otro cereal Y vamos a echarle Lechita Ya lo probamos Puro Está muy bueno Lechita 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 De proteína Vamos a remojarlo Un poquito Porque a veces Cambia el sabor Cuando está así Porque Es más dulce Es como casi Casi probarlo Puro Y un vasito De leche Y remojadito Hasta se me hace agua Hasta remojadito Este Y que se vaya Aguadeando Disolviendo Vamos a A probarlo A ver A ver Ahí va La lechita Ya está cambiando De color Y Choco Mil Vamos 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 A ver Vamos a probarlo A ver Otra vez Otra vez Está bueno No me lo imaginaba Sí Pero está bueno A ver Otra vez El sabor De la leche Hace como que Un sabor A Chocolate Dulce Pero bueno O sea Obviamente No sabe A un ejercicio Ese sabor Está difícil A mí me encanta El chocolate No sabe Como en Squirt Pero le da Un Un más o menos ¿Por qué? Porque El cereal Este Está igual Como durito Como en Squirt La bolita Pero este Está muy bueno Le doy Que no lo puedo Dejar de comer Le doy un Un 9 de 10 También Está muy bueno Vamos a A probar El otro cereal Es más Vamos a probar Este Que aquí tengo El Choco Crispy Tenía Para compararlo Vamos a compararlo Este También me da La única calificación Pero menos Voy a acabar Provechito Vamos Con el Choco Crispy Tiene que se notan Porque luego No me voy a poder A ver Tengo otra caja Otra Una bien llena Para que Tengo que se vaya Para acá A ver Vamos a echar Lechita Este La verdad Era mi favorito Cuando estaba pequeño No sé Y yo siento Que de muchas personas Nos encanta Este tipo De cereal Que ya no va a parecer El elefante A ver Vamos a dejar También que se aguadee Este Pero lo probamos Solo también Para dar una calificación Si Ah bueno Que dice el público Vamos a dejarlo aquí Probarlo solo A ver Este Como es más pequeño El cereal Y como No sé Cómo describirlo Se siente Como más dulce Y más chocolatoso A este sabor Le doy 9.5 De 10 ¿Por qué? Porque son de chocolate Y estoy calificando Como ese sabor De chocolate Vamos Ya se Ya se Ya se pintó La lechita También aquí Se está pintando La lechita Vamos a probarlo Mmm 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 Déjame decirte Que Aunque este Sabe más a chocolate Me gustó más El sabor De este Por el tipo De chocolate Este está bien Como No sé Cómo describirlo Se sabe Como muy Mucho Muy dulce Mucho Muy dulce Como caramelo Este Que a la larga Que a lo mejor Si no eres tan fan Si te sirve mucho Te va a llegar A empalagar Y a este Es que es muy difícil Por el sabor En mi perspectiva Te invito Que los pruebes También Yo le voy a dar Un 8.5 De 10 De todos modos No hay nada perfecto Aprovecha Déjamelo cabo Pochito Listo Hasta limpio El plato Para Que no le confundiera El sabor Ahora Vamos a probar Otro de chocolate Este Que Tengo mis dudas Aquí dice El rey De los chocolates Y Aquí obviamente Como todos Se los enseño Dice Come bien Para comer bien Porque esto no es Un producto bueno Pero pues Se antoja Se antoja De vez en cuando Dice Imagen Referente al sabor Y está un Carlos V Ahí Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Huele a puro plástico Huele a plástico Dios Ojalá lo pudieras oler Huele a plástico No huele Como este Así Así ya no se me antoja Y viene como Como esa sopa De conchitas No se Vean Voy a hacer un puño Así viene A ver Vamos a probarlo Así Ay Dios No 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 Así solo le doy No 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 Le doy un Un 2 Para no darle 1 o 0 Un 2 No 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 Un 1 de 10 Le voy a dar Está malo Solo Muy malo Ese cereal Ya se tome agua Mejor Porque Sabe muy malo Así puro A ver Vamos a echarle Un poquito más O sea Carlos V Que pedo Pensé que ibas a estar más rico Vamos a echarle poquito Porque Le chitan Me da miedo hasta probarlo así Como cereal normal Está muy negro Está muy duro No tiene sabor Huele a plástico Huele a plástico Imagínate Mira No 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 Cerealote Ya lo estoy moviendo aquí Lo estoy mezclando Y ya se está pintando la lechita Muy bien Ya se pintó la lechita Vamos a probarlo Espero que Que cambie el sabor Y le Le ayude un poco la leche Porque Hijo de su madre Porque esta leche A mí me gusta A ver A ver Vamos a probarlo juntos Déjenme acerco Unos ustedes Aquí está Ya cambia La verdad Mejora Un poquito Con leche Remojadito Tiene un sabor No tan crujiente Pero crujiente Y el sabor De chocolate Es como muy amargo Este si es muy amargo No se siente tan dulce Y Le ayuda bastante La leche La leche Si Que se le ayuda Así que le vamos a dar 5 de 10 El que sigue Este que nunca yo lo he probado Ahí comentanme Si está muy bueno Si no Si les gusta O no les gusta Y Tiene forma De frutitas Dice Vamos a abrirlo Esperemos que este no huela Tiene un sabor No tan característico Pero si huele Y no lo puedo Dejar de comparar Con el Con el Fruit Loots O como se llama Este es de Nestlé Y huele similar Huele similar La verdad Vamos a Varios colores Vamos a A probar un poco Vamos a probar Ya no tengo sabor Ya no tengo sabor Fuera de Guasa A ver Sabe Bueno Bueno Pero No es nada destacable Así que le voy a dar Uno Un 6 de 10 6 de 10 Acámenos con El cerealito Vamos a mezclarle Listo Amigos Aquí está Ya se está humedeciendo Y vamos a probarlo Juntos Tiene un sabor Bueno Es la combinación De los dulces De diferentes Colores Y sabores Con el Combinación De la leche Independientemente De la leche Que tomas Sabe Bueno La verdad Si sabe Sabe Bueno Yo diría Que es Idéntico Al otro Le vamos a Dar Un 8 De 10 Buen trabajo Por no ser De chocolatito Último Serialito Porque me entró En duda Este sabor A manzana Que son también Unos circulitos Manzana Canela Dicen Parece que le di Ay cabrón Huele bastante a canela Es que de por si El olor Y sabor De la canela Es muy fuerte Y huele bastante a canela De sabor Y de olor Porque si cumple Lo que dice Que sabe a canela A manzana No Pero a canela Si Le vamos a dar Un 8.5 De 10 Bien por Serios 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 Vamos a echarle Este creo que El sabor Sigue muy Característico A canela Y está Eso sí Está muy dulce Vamos a ver Este también Tiene Selly Esclare Mezclare Se los muestro De cerca Parece una sopita Son puros circulitos Unas llantitas Unas llantitas Que nos van a salir Aquí Si seguimos comiendo Esto Vamos a probarlo Wow Wow No me lo esperaba Así Wow Está rico Oye Lo dulcisísimo Se le acabó Con La leche Oye Está bueno Le voy a dar Por la Categoría De cereal Está bueno Un 9 De 10 Ya acabé Vamos Ay no Bueno Vamos a Hacer el recuento Este No me acuerdo Este tampoco No De todos El que realmente Más me gustó Fue este No sé por qué Y no lo había probado De hecho Grispy Siempre es el que Consumíamos O el que compraba más Y realmente Lo hacía De vez en cuando Porque no No es bueno Aquí es comer saludable Y comer bien Ahora vamos a probar Esta hamburguesa Vamos a una hamburguesa Vamos a morderla No Ya no estoy grabando Pero Estoy Terminándome los cereales Necesito comer mucho Porque compré muchos Ah cabrón Listo amigos Pues Nada más Decirles Coméntame Aquí abajo Cuál es su cereal Favorito Cuál es el que les gusta más De cuál prefieren Cuál compran Cuál me recomiendan Si Son buenos Si son malos Para Porque hay infinidad Y un montón De cereales Así que Espero que te haya gustado Este video Si es así Te invito a que Te suscribas Le des like Y actives la campanita Aquí arriba Te voy a dejar más videos Para que vayas a verlos Y me apoyes Así que Muchas gracias Espero que te haya gustado Y Salud 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 Bye